todo ya la instalación de la de la posta big-back en el punto chorro mono metrán Miren que las bolsas Big Bag vienen en un yonzo que le llaman por acá, la cogen la retro y la van instalando ahí en el punto. Ahí van las esperanzas de la mojona, se fue, 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 se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue